La vida transcurría con normalidad en una de las islas flotantes de los Uros, en el lago Titicaca en Bolivia. Bueno, no todo, Yawar consolaba a su esposa Naira, que mantenía muy triste, porque el tiempo pasaba y no podían tener un hijo. Naira iba a la orilla de la isla con frecuencia a pedirle con mucha fe al lago Titicaca, que le diera un hijo, para poder cuidar y criar como una madre normal. Sentados un día frente a su choza, los sorprendió oír llorar un niño en la parte de atrás de la casa. Solo asaltados corrieron presurosos y efectivamente recogieron del suelo un bello niño de cabello rubio, llenos de alegría lo recogieron y lo criaron con mucho cariño, como regalo que les había dado el lago. Pasado el tiempo, Amaru era un muchacho muy querido y amigo de todos los habitantes de la isla. Vivía feliz con su familia. Aprendió de su padre todo lo relacionado con los labores de la pesca. Salían todos los días con él, desde muy temprano, y recogían una buena cantidad de peces para la familia y algo para venderlo. Un día estando en su embarcación de Totora, que ellos mismos construyen, le dijo que en el lago había una sirena muy buena, que concedía deseos a los niños obedientes y juiciosos. Amaru se entusiasmó con la idea de conocer la sirena, y se iba todas las tardes a pescar al borde de la isla. En cierta oportunidad que había lanzado su anzuelo, sintió que había caído algo y pegó el jalón, cual no sería su sorpresa al ver una hermosa sirena emerger de las aguas. Con tan mala fortuna que la había lastimado con el anzuelo en el hombro. ¡Qué triste, señora sirena! ¡Cuánto lamento el haberle herido con el anzuelo! ¡Me duele mucho lo sucedido! Tranquilo, muchacho, parece que fue muy superficial. ¡Eso sanará rápidamente! Y me alegra mucho conocerte, expresó la sirena con un maternal acento. Me gustaría mucho que sigamos siendo amigos, y cuando vengas a pescar, yo apareceré para que hablemos. Y para demostrarte mi amistad, te concederé lo que tú desees. Yo quisiera un juguete, porque el último que tenía se me cayó al agua, y no lo pude recuperar. Y así fue, al día siguiente apareció la sirena, con un bello caballito de piedra como regalo para Amaru. Para felicidad de ambos, se siguieron viendo todos los días, y hablaban por horas, con una cariñosa amistad. Un día, Naira, la madre de Amaru, enfermó gravemente, y muy preocupado, buscó a la sirena para contarle lo sucedido, y pedirle consejos sobre qué hacer. Ella se adentró en lo profundo del lago, y le entregó unas hierbas curativas, y le pidió a Amaru, que con ellas le prepararan un mate, para darle a beber a Naira, que eso la curaría. Él y su padre prepararon la infusión, y se la dieron a beber, con la mejoría casi inmediata de la madre, quien agradeció el gesto de la sirena. Un día, estando de pesca, el padre, sabedor de que la sirena complacía los deseos de su hijo, le dijo, Amaru, nuestra vida es difícil, tú que puedes ver y hablar con la sirena, pídele que te regale un poco de oro o plata, que eso nos ayudaría enormemente. Ingenuamente, Amaru, habló con la sirena, y le expresó los deseos de su padre. Al día siguiente, la sirena entregó a Amaru, una masija de barro llena de piezas de oro y plata, los cuales entregó, feliz a su padre. Él salió contento a contarle a sus amigos, y mostrarles parte de las piezas de oro y plata, que ellos se envidiaron tener, y uno de ellos expresó, A esa sirena la tenemos que pescar, para que nos diga, ¿Dónde guarde el oro y la plata? ¡Que debe ser muchísima! Escondidos, le prepararon una trampa a la sirena, Cuando el niño llegó a la orilla de la isla, ellos habían tendido una malla dentro del agua. Inmediatamente apareció la sirena, arriaron rápidamente la malla, aprisionándola, y la arrastraron hasta el interior de la isla, ante la mirada desconcertada de Amaru. Uno de ellos se acachó sobre ella, para interrogarla sobre el sitio donde guardaba el tesoro, sin saber que la sirena, solo podía hablar con el niño. Lo hacía en forma muy violenta, mientras ella trataba de defenderse. Pero de pronto, ella se desvaneció agonizante, y la parte inferior de su cuerpo de pez fue desapareciendo, y en su lugar apareció completa, una bella mujer. Luego lentamente, desapareció de la escena. Mientras eso sucedía, Amaru sentado en la orilla de la isla, se fue transformando, y se convirtió lentamente en un pequeño tritón, que se lanzó al agua, perdiéndose en sus profundidades. El niño que habían recibido y criado, era hijo de la sirena. La ambición del padre y sus amigos, le hicieron perder a su hijo. Algunos tienen la fortuna de ver a Amaru, convertido en un tritón, saltando alegremente sobre, el lago Titicaca.